Muy buenos días a los productores de Ventanal Yalitagüeño. Mi nombre es Rolando Azuaje de la región de Cambural, estado de Yalacuy. Y bueno, quiero interpretarles una de mis composiciones dedicadas a mi pueblo natal con mucho cariño para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!